¿Qué es lo que voy a intentar hacer, en base a lo que me han trasladado desde economistas, es daros sobre todo orientaciones prácticas. Todo lo que es lo relativo a subvenciones, hay una carga administrativa importante, no solo administrativa, sino también normativa. Y, bueno, la idea es que por lo menos os pueda transmitir esos conocimientos básicos a partir también de las obligaciones legales que conlleva todo este procedimiento, pero tranquilos que sin ánimo de que la clase se convierta en clase de derecho. El objetivo final sería que tanto si habéis presentado a convocatorias, si las estéis presentando habitualmente o habéis tenido un primer acercamiento, pues conozcáis y cada uno de aquí salgáis por lo menos con esas herramientas básicas para decirme, atrevo a presentarme a una convocatoria, porque conozco un poco por lo menos cuáles son las cuestiones básicas. Para ello, efectivamente, os voy a ir trasladando a través de una presentación que luego os hará llegar lo que entiendo, ese resumen de conceptos básicos. Os he preparado un supuesto práctico resuelto, que de algún modo lo que pretendo con ello es que aquí lo que veamos desde el punto de vista teórico luego lo veáis reflejado en un caso real. ¿De acuerdo? Es un supuesto completo en cuanto a lo que es la elaboración de la memoria técnica de un proyecto, lo que es la elaboración de su presupuesto y los pasos siguientes, una vez que os puedan conceder una cantidad inferior a la solicitada, que es el proceso de reformulación, lo que puedan ser modificaciones y lo que llevemos a la justificación final. ¿De acuerdo? Como creo que sois muchos, yo siempre doy pie a que podáis plantear las dudas que haga falta, pero si os pediría, bueno, que por lo menos avancemos por bloques y que luego Elena, que va a estar durante toda la sesión, ya efectivamente me irá trasladando cuando se vayan acumulando dudas o preguntas. Yo, de todas maneras, no os preocupéis que os daré paso. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Me voy a confirmármelo primero, por favor, que se ve todo bien, que con Elena ha hecho la prueba, pero... Se ve perfecto, Fernando, todo bien. Sí, 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 muy bien, gracias. Vale, vamos allá. Vale, bueno, pues como digo, dentro de lo que son esas pautas generales, creo que efectivamente una de las cuestiones que más os importan y que realmente más dudas suscita es que os podáis situar dentro del contexto actual de financiación. Yo siempre digo que las épocas de debilidades de la situación económica en la que estamos ahora respecto a lo que son subvenciones públicas puede ser una época de oportunidades. Entonces, vamos a intentar ver cómo orientaros a la hora de que os situéis en todo este mar de ayudas y convocatorias que muchas veces por no saber localizarlas correctamente, identificarlas o dirigiros hacia el lugar adecuado, pues perdéis mucho tiempo y además, una vez que se consigue algo, en realidad son ayudas que a lo mejor no son las que más os convienen. Entonces, para ello yo lo que pretendo es que os situéis desde el punto de vista de lo que es una administración que convoca una subvención, por qué lo hace, dónde lo hace y de qué manera lo hace. Y luego una segunda parte, que obviamente es la, bueno, digamos la más efectiva, que es cuando hemos encontrado esa convocatoria, pues poder elaborar correctamente nuestras solicitudes de subvención con idea de que os puedan conceder la ayuda. Aquí también os lo tengo que decir y es correcto lo que también comentaba Alina al principio, muchas veces tenéis unos proyectos que son estupendos y que además son iniciativas que sí que encajan con lo que está buscando la convocatoria en sí, pero sin embargo, por no saberlo presentar, pues os quedáis fuera. Entonces, hay un elemento efectivamente técnico que es cómo tenéis que hacer para plantear vuestro proyecto y que os den una subvención. Aquí también veremos un poco, pues, cómo, desde cómo enfocar desde el principio los elementos clave que tiene una memoria de solicitud, que insisto, no va a ser siempre que vosotros trasladéis la idoneidad de vuestro proyecto, sino cómo encaja ese proyecto dentro de lo que está buscando la convocatoria. Eso es lo que realmente, pues, diferencia una buena presentación de otra, que aunque tenga un buen proyecto, pues no ha sabido presentarse correctamente. Veremos lo que es esa parte de solicitud, veremos lo que es la fase de reformulación y veremos lo que es la fase de justificación, que es la, ya os adelanto, pues la principal obligación que tenéis con el simple hecho de tener una subvención. Y esto, bueno, pues, es exactamente igual para proyectos de un millón de euros que para proyectos de inicio, de emprendimiento o incluso para personas físicas. Todo está regulado con un procedimiento común y es el que vamos a centrarnos. ¿Bien? Vale, pues yo lo primero que quiero es que entendáis, porque cuando sabemos lo que es realmente una subvención, nos resulta mucho más sencillo luego poder obtenerla. Y ciertamente, pues, hay varias figuras que, bueno, yo ya digo, soy crónime en los que no habéis tenido ningún contacto todavía con subvenciones, pues que a veces pueden generar confusión desde lo que son los contratos, desde lo que son las ayudas dinerarias, de lo que son, pues, acuerdos de concesión directa con la administración. Bueno, lo que importa es lo que está definido como tal, como una subvención, para que lo entendáis. Lo primero de todo, una subvención en el concepto de la Ley General de Subvenciones, que, bueno, yo me iré refiriendo a la ley, como digo, de manera muy esporádica, pero que sepáis que la Ley General de Subvenciones es una ley del año 2003, o sea, aquí ya tenemos casi 20 años con la misma ley, sin que se haya modificado sustancialmente. Y, bueno, se creó, básicamente, para controlar. No os puedo decir otra cosa. Es decir, en lugar de, bueno, tener un desarrollo específico de lo que es el procedimiento, que, como en una segunda norma que ahora os contaré, también tenéis que conocer, pero, bueno, la ley, básicamente, lo que hizo fue tratar de controlar el dinero público que se entregaba, pues, en concepto de subvención, tuviera alguna posibilidad de ser, pues eso, bien utilizado, para evitar, pues, cuestiones que había habido durante mucho tiempo, que eran bastante complicadas de gestionar. Y, entonces, definió, podía haber optado por otro modelo, que tenía que ser una disposición dineraria, entregada por cualquier administración pública, es decir, esto afecta tanto administración estatal como autonómica como local, a favor de otra persona, que en este caso tenéis que entender, ahora os lo trasladaré en otra transparencia, otra persona implica otra persona física, otra persona jurídica, o, incluso, una agrupación sin personalidad jurídica propia. Pero lo que es importante es que entendáis que la subvención se os da, si sois, por ejemplo, una asociación, se le da a la asociación sin contraprestación directa con la administración. Es decir, una subvención es la entrega de un dinero para que cumpláis con un objetivo y realicéis una actividad que puede ser, normalmente así es, en favor de terceros. Pero esos terceros tampoco son la figura pública que os importa. O sea, lo que es realmente relevante aquí es lo que seáis vosotros, pues entidad de la economía social, asociación, fundación, empresa o persona física. Pero quien adquiere la responsabilidad de llevar a cabo la causa que fundamentó el atornamiento de la subvención solamente va a ser una. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos de una manera más clara. Sabiendo eso, os voy a dar dos notillas básicas de cómo funciona primero la administración. Para mí esto casi es lo más importante de todo, porque cuando entendemos, como os digo, cómo funciona, tenemos que saber ahora cómo refleja aquello que ese procedimiento que marca la ley ha de cumplirse. Es decir, la administración siempre va a funcionar igual. Lo primero de todo, que sepáis, las subvenciones se otorgan no por, digamos, facilitar vuestro funcionamiento o por premiaros por algo en concreto o por un apoyo concreto que requiera tanto vuestra entidad como vuestro proyecto. Sois vosotros los que cubrir la necesidad de la administración. Esto es importante que lo tengáis claro. El plan estratégico de la administración es aquello que, con carácter o normalmente es trianual o por cinco años, lo que plantea es qué quiere hacer la administración en esos cinco años. ¿Qué se propone realizar? ¿Qué necesidades ha detectado? ¿Qué aspectos faltan por cubrir? ¿Cómo quiere llevar a cabo determinadas actividades que están aprobadas por los organismos de gobierno correspondientes? Y todo eso es público. Es decir, un plan estratégico no es nada oculto. Es, digamos, una declaración de intenciones, de objetivos, de efectos a conseguir, de actividades que es fundamental que conozcáis. Los planes estratégicos son la base de lo que luego va a ser vuestra presentación del proyecto. Dentro de esos planes estratégicos, la administración determina qué va a hacer por sí misma y, en cambio, qué quiere hacer a través de terceros. Es decir, es un tema de eficiencia. Si yo quiero llevar a cabo algo y coincide con lo que me vais a plantear vosotros en el proyecto, pero vosotros tenéis los medios adecuados, tenéis recursos, tenéis una oficina, tenéis un aula, tenéis lo que sea la base del proyecto que no tiene la administración, pues entonces la administración lo que determina es ah, pues me interesa más que el dinero que voy a emplear y cumplir con este objetivo, en lugar de hacerlo de manera directa, lo otorgo a través de una subvención. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que pensar que esa es la razón de por qué se os otorgan subvenciones. Con lo cual, ya vamos enlazando con lo que os decía al principio, el punto clave de todo esto es que tengáis un proyecto que encaje dentro de la línea que la propia administración está marcando. No se trata de convencerles de lo estupendo que es vuestro proyecto, sino de lo correctamente que encaja dentro de, lo que veremos luego también, unos criterios de evaluación que nos van a plantear. ¿Bien? Ese plan estratégico, que es oficial y es de carácter vinculante, para que luego haya una convocatoria previamente, requiere que se aprueben unas bases reguladoras. ¿Bien? Las bases reguladoras es el documento oficial por el cual se determinan las condiciones que hay que seguir para poder conseguir esa subvención. Hay algunos aspectos que la ley general de subvenciones siempre plantea como obligatorios, sin embargo, hay muchos otros que, digamos, que es discrecional de las bases reguladoras el incluirlos o no. Por eso es fundamental que tengáis las bases reguladoras siempre delante. Hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo la convocatoria y voy a trabajar en base a lo que pone la convocatoria. Bueno, pues no cometáis ese error. Es decir, aquí tenemos que juntar lo que son bases a lo que es convocatoria. Esas bases reguladoras, que tienen un contenido mínimo de, bueno, 24 subapartados, lo que quiere decir que es un documento extenso, bueno, esa modificación que veis aquí en la transparencia, lo que vino a hacer es a incluir, que es importante, la determinación de las responsabilidades de quién presenta la subvención. Porque lo que es la posibilidad de presentarse, como os decía, puede ser en función de que seáis persona física, que seáis persona jurídica, pero lo que sí que se plantea aquí es el régimen de responsabilidades que tenéis si os presentáis en agrupación. ¿De acuerdo? Es decir, hay una tercera modalidad de poderse presentar, que es a través de una agrupación sin personalidad jurídica propia, pero que por acuerdo interno os podéis decidir presentaros con más utilidades. Y luego, ¿cómo podéis acceder a estas bases reguladoras? Bueno, las bases reguladoras sí que se publican necesariamente en los diarios oficiales. ¿De acuerdo? Vamos a ir separándolos, luego lo veremos con calma, pero primer apartado, o sea, primer, digamos, primera pata. Las bases reguladoras se van a publicar en diario oficial, mientras que la convocatoria, ya os adelanto, no se va a publicar nunca en diario oficial. Se va a publicar en un instrumento relativamente nuevo, que es la base de datos nacional de subvenciones. No digo nuevo porque no estuviera regulado, porque no estaba desde el principio en la ley, pero sí que es cierto que la obligación de que todas las convocatorias se publiquen en esa base de datos nacional de subvenciones, bueno, pues, comenzó a partir del año 2017-18, no recuerdo bien, coincidiendo con la aprobación de la ley de transparencia. ¿De acuerdo? Vale, siguiente punto. Tenemos un plan estratégico, ¿dónde lo podéis encontrar? Pues ahora vamos a ver lo que es el plan anual de búsqueda de información de las administraciones, pero ya os adelanto también que las propias bases reguladoras, en la parte de exposición de motivos, que es una parte del articulado que muchas veces pasamos por encima, sí que suele tener referencias a lo que es el plan estratégico que ha condicionado la aprobación de esa posterior convocatoria. Entonces, os recomiendo que eso lo veáis también con calma, porque, insisto, conocer lo que es el plan estratégico que justifica que haya una convocatoria de subvención os va a ayudar mucho a luego plantear vuestra solicitud de manera adecuada a lo que la propia administración está buscando. También os marco aquí los distintos tipos de convocatorias, bueno, pues, por ir de prisa, pero también que veáis las diferencias. Una convocatoria anual no está recogida como tal esa denominación, pero es la habitual. ¿Qué viene a...? ¿Cómo viene a articularse, mejor dicho? Bueno, pues aquí, a través del crédito aprobado por un organismo público, normalmente, los presupuestos lo que hacen es aprobar créditos de año en año, pues lo que se saca es una convocatoria por año. Ese es el único motivo, no es un tema de adecuación de los tiempos a cómo tienes que ejecutar vuestro proyecto ni nada de eso. Es simplemente para que coincida la aprobación del crédito con lo que es la ejecución de vuestro proyecto. La anticipada, sin embargo, lo que viene a hacer para mí, lógicamente, para mí, para todos, es mucho más interesante, pero hay menos, lo que viene a hacer es decir, bueno, pues yo convoco en el año 2023 una convocatoria con crédito aprobado, pero para ejecutar en el año siguiente. Bueno, pues los que conozcáis la convocatoria, por ejemplo, de IRPF, sabéis que funciona así. por adelantado sabemos si nos han concedido o no y si vamos a ejecutar o no y por adelantado ya sabemos la cantidad que vamos a tener para poder llevar a cabo el proyecto. La convocatoria de subvenciones plurianuales pues es similar pero pudiendo tener varios años de ejecución de proyectos. Es decir, en el 2023 puede salir una convocatoria para ejecución en los años 24 y 25. Realmente es lo más interesante también pero como digo no es lo habitual. Luego hay convocatorias con posible cuantía adicional que es cuando determinéis en la convocatoria el crédito que tiene aprobado para ejecutarse bueno, para otorgarse mejor dicho. Bueno, pues hay muchas convocatorias que lo que plantean es la posibilidad de que haya una cuantía adicional posterior que sin necesidad de una nueva convocatoria se añada a la convocatoria que está abierta. Y por último la convocatoria abierta pues es la convocatoria que durante todo el año permite ir presentando solicitudes. Normalmente lo que se plantea es que se cerrará no en fecha exacta sino cuando se apote el crédito. Pues muchas convocatorias que ahora vamos a ver también que llamamos transversales funcionan así. Es decir, bueno, pues aprobamos X crédito vamos recibiendo solicitudes y todas aquellas que cumplan con los requisitos directamente las vamos otorgando y en el momento que se quede que se ha caído ese crédito pues se cerrará. También la convocatoria abierta permite pues eso tener distintos periodos de presentación en los cuales se pueden modificar incluso los requisitos y los criterios. Si una convocatoria abierta durante un año puede decir pues en el primer trimestre valoraremos prioritariamente estos aspectos en la segunda convocatoria priorizaremos a los proyectos que no entraron en la primera si puede haber distintos criterios y distintos requisitos para estar en una o en otra. ¿Vale? Bien y luego como os decía la siguiente figura sois vosotros y por vosotros me refiero específicamente a la persona física o jurídica que va a realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento de la subvención. Es decir que tenéis que pensar que si os presentáis a través de empresa por decirlo así los responsables de la ejecución del proyecto es la propia empresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Pues por ejemplo imaginaros que tenéis pues un problema con un proveedor que habíais imputado como parte del coste de vuestra subvención. Y decís bueno yo voy a imputar parte de mis gastos de personal pero también voy a subcontratar a un tercero por el que no tiene que llevar a cabo parte del proyecto y resulta que ese tercero luego os falla o no ejecuta correctamente o tenéis cualquier tipo de problema. No podéis alegarle luego a la administración que ese tercero fue el que incurrió en alguna interacción sino que siempre vais a ser vosotros los responsables. ¿De acuerdo? Más cuestiones pues lo que os decía que puede ser persona física puede ser persona jurídica y en determinados casos pueden ser agrupaciones de personas que específicamente y únicamente se agrupen a efectos de poderse presentar esa subvención y poder realizar la actividad entre todos. ¿De acuerdo? Aquí por eso se modificó la ley general de subvenciones se consideró que cada uno de los miembros que forme parte de esa agrupación tendrán sus propias responsabilidades como beneficiarios de la subvención. ¿Bien? ¿Qué tenéis que hacer o qué vamos a tener que tener en cuenta si vamos a conseguir alguna subvención? Esto lo digo sobre todo para los que estéis empezando o los que apenas o bueno los que no hayáis tenido subvenciones hasta ahora. Bueno pues os recojo aquí el listado de obligaciones que tiene todo beneficiario de subvención. Por un lado y esto es importante cuando presentéis una solicitud pensar desde el principio que os está vinculando es decir que lo que planteéis en vuestra solicitud que va a suponer pues el proyecto aunque se vaya a realizar un año después se os va a obligar a justificar que habéis cumplido con el objetivo que especificabais habéis ejecutado el proyecto y habéis realizado las actividades. Y ojo no va a valer que digamos bueno sí yo planteé un proyecto genérico pero ahora he hecho otro tipo de actividades pues no. El compromiso es respecto a lo que tú firmas en tu solicitud que te comprometes a realizar si te dan la subvención. Principal obligación que tenéis en el 14-2 justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad. Para ello os vais a someter actuaciones de comprobación y control. Las actuaciones de comprobación son las que lleva a cabo el organismo que os otorga la subvención y las actuaciones de control financiero son aquellas que lleva a cabo la propia intervención general de administración del Estado. Es decir nuestros amigos de Hacienda tienen la posibilidad de aunque tú hayas justificado correctamente un proyecto y el órgano que te la concedió haya dado por buena tu memoria de justificación pues estás abierto también a que mientras no haya prescrito el periodo establecido de cuatro años a que venga Hacienda en cualquier momento y te diga yo también quiero controlar y comprobar la ejecución de la actividad para la que te dieron la subvención. Entonces tener cuidado con esto también porque estamos sometidos a dos sistemas de control diferentes y de nada vale insisto que primero lo hayan dado por bueno. Tendréis que comunicar otras subvenciones ayudas o ingresos que hayan financiado las actividades subvencionadas es decir un proyecto puede estar financiado parcialmente por una administración pública la subvención no necesariamente va a cubrir el 100% de la actividad bien pues entonces lo que se busca con esto es que jamás produzca un lucro la subvención si mi proyecto cuesta 100 si yo tengo una subvención de 60 y luego obtengo otra de 50 necesariamente voy a tener que reintegrar 10 no puede producirse luego un exceso de financiación respecto a lo que es el coste de la actividad subvencionada vale luego veremos también esto como lo tenéis que acreditar tendréis que estar a corriente de pagos con la acción de la seguridad social en todas las fases de procedimiento y dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad ojo con esto también que parece una obligación subsidiaria y que a veces la gente pues no le da mucha importancia pero es exactamente igual de importante que cualquiera de las anteriores si la administración detecta que no habéis publicitado correctamente ese proyecto está financiado con dinero público directamente os puede pedir que reintegréis en base al incumplimiento así que tomároslo muy en serio esto porque es importante y luego bueno en último caso si por lo que sea en una convocatoria habéis tenido un procedimiento de reinterro por algún incumplimiento hasta que ese reinterro no se haya llevado a cabo estáis inhabilitados para poder obtener cualquier otra subvención ¿bien? vale antes de entrar en el bloque de localización ¿alguna preguntilla? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿o queráis comentarme? gracias Fernando por aquí no había dudas ¿eh? no había vale vale pues venga pues seguimos seguimos adelante bueno vamos a ver ¿dónde localizar subvenciones? como os decía digamos la ley lo que marca son ahora mismo dos instrumentos diferentes uno los diarios oficiales y dos lo que es la base de datos nacional de subvenciones ahora os diré lo que es la base de datos nacional antes que eso porque al entraros solos en el mundo de encontrar en un diario oficial convocatoria de subvenciones aparte de ser un trabajo ingente o sea es una locura de tiempo lo que pueda llevar actualizar todo lo que se publica cada día normalmente es ineficiente entonces yo lo que quiero primero es que aprendáis a determinar dónde vais a poder tener opciones reales de poderos presentar nosotros aquí bueno trabajamos como comentaba Elena con muchas entidades de muy diverso tipo proyectos de toda índole mayores menores de formaciones muy grandes más pequeñas y nos tenemos que organizar muy bien obviamente para poder realmente identificar todas esas ayudas que a las entidades con las que trabajamos les interesan para ello lo que tenemos que hacer siempre es un plan anual es decir antes de ponernos a lo que es la localización diaria tenemos que identificar las posibilidades hipotéticas pero objetivamente más posibles que nos vamos a encontrar y para ello ¿cómo lo hacemos? bueno pues lo primero de todo es que determinéis qué es lo que hacéis vosotros es una cosa que parece muy obvia pero a veces a veces os complicáis de más la vida en función de cuál sea la situación de mi organización tanto si estoy empezando si llevo unos cuantos años si el tipo de proyectos son es más de carácter social es de carácter de atención directa de investigación todos esos aspectos lo que yo os recomiendo que hagáis es que primero identifiquéis qué administraciones públicas se pueden dedicar a cosas similares a lo que hacéis vosotros esa primera selección de las administraciones que podrían convocar ayudas os va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo y cómo hacerlo hay que acudir al plan estratégico es decir si yo determino qué es lo que estoy haciendo y encuentro un organismo que por su propia página web me está planteando que hace cosas similares a lo que yo hago lógicamente será mucho más eficiente que me esfuerce en localizar el contenido de sus convocatorias que entrar en todas las administraciones públicas y convocar subvenciones parece muy obvio pero tiene su sentido entonces qué os recomiendo primero que no os limitéis es decir vuestro tipo de actividad muchas veces es sois vosotros los que os marcáis los límites por ejemplo organizaciones que trabajan con personas en favor de personas con discapacidad vale de acuerdo esas hay convocatorias específicas para atención a personas con discapacidad por suerte y lógicamente pero también hay que tener en cuenta que es que las personas con discapacidad son personas es decir que si hay por ejemplo una fundación que trabaja en favor de mujeres con discapacidad para un proyecto de inserción laboral se va a poder presentar perfectamente a lo que sean líneas específicas de atención a mujer a igualdad y a empleo entonces no os limitéis en cuanto a lo que estáis haciendo es decir solamente voy a poder representar a dos tipos de organización pública pues no pensar lo que sean líneas de igualdad como digo de empleo de formación de sensibilización es decir tratar de identificar primero el organismo público y el tipo de convocatoria que plantea ¿de acuerdo? y luego cuando ya tengamos identificados sus organismos hemos visto el plan estratégico sí que determinaremos cuando mejor dicho cuando qué ayudas con las que nos interesan y el siguiente paso que yo os planteo es que intentéis establecer cuándo y para ello muchas veces hay algo tan sencillo como hablar por los organismos correspondientes que hayáis encontrado llamarles porque las convocatorias insisto son un instrumento que utiliza la administración para facilitar su desarrollo de actividades a través de vosotros o sea no penséis que son un ahorro que no van a querer que accedáis a sus convocatorias es al contrario una convocatoria establece los instrumentos para poder conseguir que el mayor número de entidades interesantes se puedan presentar a su propia convocatoria bueno pues tenerlo claro identificación de administración de plan estratégico de convocatorias y si es posible bueno por lo menos intentarlo de calendario bien luego otro subaspecto importante en el tema de localización bueno que sepáis que hay que diferenciar lo que son ayudas transversales de ayudas por proyectos ¿cuáles son las que nosotros llamamos transversales? pues básicamente pues nuevas tecnologías de la información empleo formación es decir son ayudas que no se plantean en función de la actividad en concreto que vayáis a establecer una solicitud sino a lo que es vuestra personalidad jurídica las entidades en el modo de lucro igual que muchas empresas por ejemplo convocatorias de empleos puedo decir que desde hace aquí en Madrid desde hace cinco años y entiendo que a nivel autonómico el resto de España también lo habrá bueno pues hay convocatorias en las que se incentiva la contratación de trabajadores dentro de una fundación y de una fundación como de una empresa es decir tanto lo que es la conversión de un contrato temporal indefinido la nueva incorporación de personas con contrato indefinido la contratación de jóvenes menos de 35 años ayudas a la conciliación laboral y esto no son bonificaciones a la seguridad social que es otro tema esto son convocatorias que para que puedas acceder te tienes que presentar ¿de acuerdo? y con esas convocatorias bueno nosotros tenemos entidades que han sacado casi más dinero a través de estas convocatorias transversales que las que están planteadas para proyectos en concreto ¿de acuerdo? esas pues también son fáciles de localizar y sobre todo bueno pues tener en cuenta lo que os decía antes que muchas de ellas son abiertas durante todo el año y están condicionadas al agotamiento de crédito bueno pues hay que enterarse de cuando sale la convocatoria y hay que presentar lo antes posible aquí no hay más más secreto que eso no es un tema de criterios de valoración como veremos luego bien esos son los dos tipos principales de ayuda ese es nuestro plan anual y luego bueno pues uno de los aspectos que yo también os diría que intentéis adelantar es decir que las convocatorias cuanto antes las teníamos prelocalizadas antes podemos empezar a trabajar en ellas porque muchas veces se convoca luego con 10-15 días y algunas pues exigen muchísimo trabajo como para poder llegar a tiempo bueno pues también que sepáis identificar si os van a exigir la agrupación de cofinanciadores y socios es decir si os podéis presentar solos o si necesariamente vais a tener que presentaros junto con otro tipo de entidades bueno formando lo que lo que veíamos antes una agrupación específica ¿de acuerdo? bien siendo así teniendo nuestro plan anual lo que también es importante que conozcáis ya sé que son muchas las cuestiones que están aquí entrelazadas voy a intentar explicaroslo como un guión continuado temporal porque la verdad es que el sistema que han utilizado que utilizan no es precisamente sencillo ni intuitivo a ver el ciclo comienza con la decisión de un órgano o sea de una administración pública de convocar una subvención para ello lo primero que hace que ahora lo vamos a ver como os digo es enviar el texto de esa convocatoria a la base de datos nacionales de subvenciones que es un órgano creado bueno creado e integrado por Hacienda es decir Hacienda lo que busca con esto es que todas esas subvenciones públicas estén controladas por un único organismo cuando la base de datos nacionales de subvenciones recibe esa convocatoria la analiza la registra y envía un extracto al diario oficial ¿de acuerdo? es decir no se envía el texto de la convocatoria sino lo que se envía es un pequeño extracto un resumen de apenas una hoja para que todo el mundo pues tenga la posibilidad de acceder a través del diario público al contenido de esa convocatoria ese diario oficial BOE bueno el diario está puesto BOE pero es cualquier diario oficial publica ese extracto y remite a las bases reguladoras que os decía que es un documento diferente a la propia convocatoria las bases sí que están publicadas en diario oficial tener en cuenta también que unas bases reguladoras sufren modificaciones normalmente cada año sean menores o mayores hay veces que hay bases que puede ser de 2016 pero tenéis que tener en cuenta determinadas modificaciones de artículos en concreto que se han producido en 2016 18 o 21 da lo mismo pero todo lo que es ese ciclo de modificaciones de las bases reguladoras siempre tiene que estar publicado en el diario oficial para poder acceder a lo que es la convocatoria en sí hay que volver a lo que es la base de datos nacional de subvenciones ¿de acuerdo? si esa base de datos nacional de subvenciones lo que viene a recoger es pues tanto la convocatoria como información sobre esa convocatoria tendría que llevar que publicar también aunque no siempre lo hace los anexos y formularios que tenéis que completar el crédito y todas las condiciones ¿de acuerdo? por lo tanto es un proceso doble en el que tenemos que estar a lo que es el diario oficial y a lo que es la propia convocatoria además de poder estar a lo que el organismo en cuestión pues donde publique sus anexos correspondientes Fernando te voy a plantear una pregunta que tengo por aquí en el chat ¿vale? sobre el tema que has hablado de presentarse en modo unión temporal de empresas en UTE ¿hay que tenerlas conformadas antes de la presente convocatoria o se pueden formalizar después durante sí a ver UTE es una forma pero no siempre es así es o sea la ley como un tal no habla de UTE habla de agrupación y habla de ENTRI o sea es decir es simplemente la unión temporal efectivamente de distintas entidades con el único objeto de presentarse a la convocatoria con lo cual normalmente de hecho no hay que tenerla antes sino que se conforma en el momento en el tiempo que hay hasta la presentación de la solicitud lo que suelen exigir eso sí es bueno pues un acuerdo firmado entre las partes a modo de no sé exactamente un contrato pero sí es un acuerdo privado en el que cada uno establezca y acuerde cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno en el proyecto hay ocasiones que incluso se exige que ese acuerdo interno firmado esté registrado a través de notario también pero no es lo habitual es decir bastaría un acuerdo interno que incluso las propias convocatorias en muchos casos plantear el modelo y bueno no pero no no lo piden a ver puede ser efectivamente una agrupación formada anteriormente pero a efectos de la convocatoria siempre te van a dar la opción de poderlo formalizar a partir de la publicación de la convocatoria ¿vale? Muchas gracias Nada Vale pues como os decía el contenido de la base de datos nacionales de subvenciones lo que es el SNPS es el sistema nacional de subvenciones los nombres tampoco son sencillos pues recoge todas las convocatorias de subvenciones que esto también es importante que lo sepáis pues por lo que os decía antes a la hora de establecer vuestro sistema de búsqueda ahora en la base de datos nacionales de subvenciones tenéis que entrar en aquellas convocatorias que aunque ya estén cerradas pues son interesantes para vosotros interesante también es conocer qué tipo de proyectos han concedido cuál es el objeto cuál es el proyecto o el programa subvencionado y toda esa información sí que viene en la base de datos nacional de subvenciones ¿bien? y luego por último aunque esto ya no es público es decir la base de datos nacional como tal es la que recoge a nivel interno por parte de Hacienda todas las bases y las convocatorias los beneficiarios los reintegros las inhabilitaciones y los pagos que se han recibido es decir que os recordáis que os decía que una de las obligaciones que tenéis es la de comunicar otras subvenciones que hayáis obtenido es una obligación que tenéis pero si la incumplís pues Hacienda sí que puede observar que habéis recibido a lo mejor tres subvenciones para un mismo proyecto por un importe que supera su coste y que os inhabilite para poderos presentar a la nueva convocatoria de manera directa bien mirad vamos a hacer un segundito voy a a ver espera un segundito un segundo que lo abrimos aquí mirad vale estáis viendo la página espera un segundito no ahora mismo a ver ahora ahora sí vale no es una página ni muy intuitiva ni muy ni muy clara pero bueno como os decía tenéis la base de datos nacional de subvenciones que es en realidad el nombre técnico para articular lo que se llama el sistema nacional de publicidad de subvenciones tiene varias páginas interesantes la cuestión es que en el inicio es lo que os decía es bastante poco eficiente entrar por aquí a poder encontrar porque todo todo viene recogido de manera no es como de llamarlo equiparable es decir no es un tema de por tamaño por organismo por diputación por comunidad autónoma sino que cualquier administración pública tiene que publicar en esta misma página todas las convocatorias que tenga si os fijáis hoy por eso estamos a día 5 y aquí se nos juntan desde ayuntamientos pequeños a diputación provincial al distrito del puente de vallecas al ministerio entonces es un auténtico caos poder encontrar aquí algo día a día con lo cual posibilidades que tenéis bueno primero yo lo que os diría es convocatorias dentro de las convocatorias aquí sí que podríamos hacer cualquier tipo de filtro para poder ir determinando y decir bueno cuáles las convocatorias que pueda tener el ministerio de asuntos exteriores lo puede hacer por comunidad autónoma lo puede hacer por sectores lo puede hacer por lo que yo quiera región de impacto es decir hay muchos criterios para que podáis ir trabajando no día a día o sea esto no es algo para encontrar día a día lo que es la convocatoria en cuestión sino para que sepáis todo lo que actualmente pueda estar convocado esto sería en la pestaña de convocatorias pero luego lo más interesante incluso para mí es que vayáis a concesiones es decir en la subpágina de concesiones podríamos coger y decir bueno pues vamos a ver comunidad autónoma de Aragón ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ha convocado durante todo este tiempo la comunidad de Aragón? bueno pues sería una locura por eso que tal es lo que tarda incluso en ponerse a buscar pero por lo menos si vamos ya definiendo lo que es nuestra comunidad autónoma lo que es el departamento en concreto que más nos interesa en función de lo que hacemos si queremos acudir a los planes estratégicos que os decía antes ¿quiénes han sido los beneficiarios? mirad esto está tardando porque así funciona y además es que el volumen como os digo es bueno es inasumible no tenía que haber puesto Aragón sino poner a haber puesto algo más más concreto vale mirad otra cosa interesante a ver vamos a irnos para atrás porque mirad una cosa que os quería decir otra cosa que me parece muy interesante es que sobre todas las entidades que habéis tenido subvenciones si planteáis un determinado CIF de vuestra entidad tendría que apareceros todas las convocatorias de las que habéis obtenido subvención por importe y por proyecto ¿de acuerdo? pero también bueno es lo podéis hacer vosotros también por nombre es decir oye pues quiero saber qué entidad ha obtenido y qué tipo de proyecto desde esta fecha hasta esta fecha tenéis muchos criterios para poder investigar que es lo que yo veo más interesante que llegar directamente a la subpágina de convocatorias ¿vale? también tenemos un sistema de alertas en el que tú tienes que meter tu correo electrónico te das de alta y puedes decir qué tipo de convocatoria te interesa que te informe en el momento que se haya publicado dentro de lo que es la base de atomación de subvenciones ¿vale? como tenemos poco tiempo sobre todo lo que quiero es que os quede claro lo que es el sistema y luego está el diario oficial que bueno cada uno es diferente ¿no? pero lo que es lo que pueda ser dentro de lo que es el BOE hoy no hemos visto que haya se ha publicado nada pero lo que sí que quiero que sepáis es que hay distintas secciones y aunque suena rarísimo por lo que os lo queréis anotar donde aparece en la subvención los extractos de convocatoria serían las secciones sección anuncios otros anuncios oficiales ¿vale? bueno pues aquí encontráis toda una serie de anuncios oficiales en los cuales también se tendría que publicar los extractos de convocatoria de subvención que tengamos ¿vale? que sepáis que aquí también os podéis dar de alta bueno de manera gratuita para que y eso sí que funciona muy bien el BOE no falla es decir que todos los días os va a llegar una notificación con los extractos de publicación de convocatorias que luego tendréis que encontrar en la base de datos social de subvenciones ¿vale? ¿vale? no hay dudas con esto tampoco bueno pues vamos otra vez a ver y volvemos a la presentación pues venga vamos a empezar con lo que es procedimiento aquí por tiempo os comento solo para que os situéis porque creo que las convocatorias de concesión directa no son por hoy lo que más os interese pero bueno que sepáis que solamente hay dos procedimientos establecidos en la ley para poder obtener una subvención lo que se llama concurrencia competitiva y lo que se llama concesión directa concesión directa como digo no quiero dedicarle mucho tiempo no lo tenemos hoy es digamos el procedimiento excepcional el que solamente se puede producir si hay circunstancias concretas que así lo justifican el artículo 22 de la ley habla de tres circunstancias una es que haya subvenciones que se otorgan porque hay una ley que así lo establece hay también la posibilidad de que en los propios presupuestos anuales de cada año se plantee bueno digamos como subvención otorgada a distintas entidades por distintos motivos los presupuestos lo aprueban y dicen no se va a sacar la concurrencia directamente a determinadas entidades les vamos a dar la subvención y luego hay un supuesto excepcional que es 22.3 que es el que bueno más se utiliza en realidad que es cuando hay circunstancias que así lo justifiquen es decir está pensado para procedimientos pues ponemos un ejemplo bueno pues cuando se produce un terremot un modelo que hace unos años dices bueno no es el momento de ponernos a abrir una convocatoria para que la gente presente sus solicitudes y luego tengamos que decidir quién entonces optamos por ante la situación de emergencia por otorgar un dinero directamente para atender a las víctimas en este caso bueno de manera directa luego va a tener que justificar exactamente igual pero bueno esas razones excepcionales son las que deberían justificar que se concedan subvenciones de concesión directa hay algunas que son más claras como una cosa que acabo de decir otras más discutibles pero bueno no quiero entrar yo en polémica pero es un poco lo que ocurre hay ayuntamientos sobre todo pues que concedan subvenciones de concesión directa para cuestiones que a lo mejor no son tan evidentes de interés social y produce sus problemas pero como digo siempre tenéis que plantearos que una concesión directa va a ser un procedimiento excepcional al que vais a tener que acogeros la inmersa mayoría de los que estáis es a la concurrencia competitiva la concurrencia competitiva no es otra cosa que daros a todos la opción de poder presentar vuestra solicitud en igualdad de condiciones respecto ojo eso sí igualdad de condiciones respecto a lo que la convocatoria establece es decir no es que todos os podáis presentar a todo una concurrencia competitiva va a tener una serie de requisitos y va a tener unos criterios de valoración los requisitos los va a determinar la propia convocatoria y el organismo que quiere convocar la ayuda lo que quiere decir la concurrencia competitiva en igualdad es que si cumplís con esos requisitos por lo menos tenéis que tener asegurado que el proceso de valoración de vuestro proyecto va a ser exactamente igual y se va a regir por criterios públicos iguales para todos ¿de acuerdo? como digo es la que se tiene que seguir salvo causa justificada al final lo que se viene a determinar con esto es qué proyecto de todas las solicitudes que han recibido recibe mayor valoración con la suma de los puntos de los criterios de valoración previamente determinados y aquí es donde yo os decía que quien sabe hacerlo es quien más posibilidades tiene ¿por qué? pues porque no se trata de convencer a la administración de lo estupendo que es vuestro proyecto sino de cómo se adecua a la necesidad que ha justificado la convocatoria de la subvención si volvemos para atrás de lo que os decía y ya si lo entendéis porque os quería dejar claro eso al principio de lo que se trata es de que a través de unos criterios la administración busca aquellas entidades que entiende que mejor van a poder cumplir con las necesidades aprobadas previamente si yo luego plazo en un proyecto cómo cubro esas necesidades que la administración está buscando pues siempre tendré más posibilidades que otra entidad que diga bueno pues yo voy a presentar mi iniciativa que puede ser insisto muy interesante pero que a lo mejor no es acorde a la valoración que se está buscando ¿de acuerdo? ahora veremos cómo hacerlo de manera práctica y bueno aunque esto es así quiero decir que la concurrencia lo que viene a plantear es que se dará la subvención a las entidades que mayor valoración hayan obtenido pero también cabe la posibilidad de que cuando hay crédito suficiente para cubrir todas las solicitudes y no creáis que esto es tan raro hay veces que la gente me dice pero bueno cómo va a ser eso si estamos siempre de tortas para poder conseguir que nos den una subvención bueno pues el año pasado os puedo decir que con convocatorias sobre todo nuevas bueno bajo el enfoque de lo que es el plan de resiliencia y los fondos europeos ha habido muchas convocatorias que se han quedado o desiertas o sin cubrir íntegramente y los que se han presentado pues les han dado la subvención completa o sea que tener claro que ahora mismo hay muchas posibilidades que a lo mejor no conocéis tanto o que no os suenan pero que que hay mucho dinero para nuevas alternativas enfocadas a ese plan 21-27 que yo creo que bueno es un buen momento para que las estudiéis vale pues este esquema recoge todo lo que es el procedimiento es lo que antes comentaba al principio de la casa con Elena que en realidad es un año entero de ejecución que tenemos que resumir en hora y media pero bueno creo que vamos dentro de lo que es el orden sobre todo cumpliendo con que lo entendáis las bases reguladoras son el documento necesario para que se produzca la convocatoria ya lo hemos visto se produce la convocatoria a través de la publicación del extracto en el diario oficial y el acceso al texto completo también lo hemos visto ahora vamos a ver cómo tramitar la solicitud y si os fijáis a partir de ahí se van a iniciar distintas fases que no en todo caso se tienen que producir pero que siempre ha de concluir con la justificación las fases intermedias que veis ahí de instrucción siempre se van a producir en cuanto a que lo que hacen es valorar vuestro proyecto pero las propuestas de resolución por ejemplo son fases que no necesariamente tendréis en todos los procedimientos tampoco tendréis las mismas modalidades de pago lo tomaremos con las que os podéis encontrar pero en todo caso lo que sí que tendréis es una justificación una final en todo caso y probablemente bueno probablemente no con la posibilidad de que también haya justificaciones intermedias a lo largo del procedimiento es importante que este esquema temporal también lo tengáis claro porque al final es lo que os decía no sé si con el curso se ve si yo tramito una solicitud comprometiéndome a la ejecución de un proyecto como veremos luego lo que es la fase de propuesta de resolución y reformulación adecuará a lo que yo hice en este primer momento pero lo que sí que está claro es que mi justificación tendrá que ser siempre conforme a lo que yo había presentado en solicitud ¿vale? y eso es para mí uno de los temas que también más os cuesta es decir el compromiso que se adquiere en la solicitud es mucho más fiel como mejor bueno os voy a explicarlo bien os compromete realmente mucho más que lo que pueda pasar durante el proyecto las posibles modificaciones que haya las circunstancias las adecuaciones bueno lo vamos a ver pero tener muy 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 claro que al final es un proceso continuado a lo largo de un año en el cual lo que yo expreso mi solicitud lo voy a tener que justificar ¿vale? vamos allá con la parte técnica del proyecto bueno ahí yo diferenciaría también si por eso este esquema está así planteado os recomiendo a la hora de antes de empezar a enfocar lo que es la presentación que separéis la parte técnica de la económica de la administrativa y la administrativa darle la misma importancia que las anteriores porque estamos en un procedimiento de una carta administrativa muy alta en la cual por no presentar correctamente una documentación o no hacer bien una declaración responsable o no entender que tenéis que presentar un certificado os podéis quedar fuera es decir que todo lo que son los requisitos se van a acreditar a través de documentación y primera recomendación que os haría os cogéis la convocatoria y de ahí creáis un informe con toda la documentación que os van a pedir y ojo no es no penséis que es solamente o sea que siempre va a aparecer un apartadito dentro de la convocatoria que diga documentos a portal eso puede venir y en algunas así lo hacen pero luego hay muchos otros requisitos que establece la convocatoria y que tenéis que ser capaces de identificar qué documento lo acreditan por poneros un ejemplo si dicen para poderse presentar esta convocatoria quieren ser entidades que tengan como fines institucionales la la promoción de el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible pues hay convocatorias que lo piden así y si tú no presentas tus estatutos y no presentas en su caso la modificación por la cual habéis incluido ese tipo de fin como institucional directamente es de saquear fuera porque eso no va a poder ser subsanable ¿de acuerdo? pero es bueno tenerlo claro Fernando un segundo que había una pregunta por aquí hablabas de concurrencia competitiva concesión directa y nos dice Izaskun ¿cuál sería la modalidad de concurrencia sucesiva hasta agotar el crédito? ¿cómo la explicarías? no no existe ese término o sea la sucesiva para agotar crédito es un tipo de convocatoria pero el procedimiento también es de concurrencia competitiva es decir sucesiva lo que viene a decir es que el criterio de valoración que es lo que vamos a ver ahora va a ser por ejemplo orden de entrada y entonces te dicen no te voy a valorar nada más si tú cumples con tus requisitos el criterio de valoración que yo establezco dentro de mi procedimiento a ti y a todo el resto de entidades exactamente igual es que si has cumplido el que tenga las 14.02 a lo mejor ha entrado y el que tenga las 14.05 ya se ha quedado fuera pero es un procedimiento de concurrencia competitiva en el que sirven teniendo los mismos derechos las entidades que puedan que cumplan con los requisitos se van a poder presentar igual es decir no es un tipo de diferenciar lo que es tipo de convocatoria de tipo de procedimiento procedimiento solo hay ese concurrencia competitiva que insisto implica que si tú cumples con tus requisitos te tienes que presentar en igualdad de condiciones que el resto de entidades que se vayan a presentar lo que pasa es que en lugar de darte la subvención por tener más puntos que otro te dan la subvención por presentar antes que el otro vale pero eso lo establece la convocatoria aunque sea un procedimiento exactamente igual en cuanto a tipología vale aprovecho Fernando que Clara también nos pregunta sobre los fines institucionales dice que tienen que estar en los estatutos ¿conviene modificar estatutos para adecuarlos a las subvenciones? claro eso también va en línea de lo que os decía de trabajar desde antes es decir si tú sacas ves una convocatoria y con 15 días de plazo te dicen que para poderte presentar lo tienes que tener recogido bueno te puede dar tiempo pero los cambios de estatutos siempre son complicados hay que llevarlos a notarios se tiene que aprobar en su caso por una junta directiva por el patronato o por los socios lo que sea en cada caso entonces sí que es importante que lo vayáis haciendo con tiempo y de ahí mi insistencia en deciros que hagáis un plan anual y estudiéis convocatorias que aunque ya no podáis entrar sí que podáis comprobar que de manera recurrente se suelen presentar y de todos modos más allá de convocatorias pues eso siempre es bueno revisar los estatutos por lo que digo porque sois muchas veces vosotros los que os autolimitáis o sea el ejemplo que os ponía discapacidad creo que es bueno está muy bien obviamente que tú digas yo quiero que quede claro que mi principal fin es llevar a cabo actividades en favor de personas con discapacidad pero bueno luego en base a lo que haces con esas personas los proyectos que desarrollas puedes ampliar mucho más yo quiero llevar a cabo proyectos medioambientales de inserción laboral de promoción de acceso al trabajo de la mujer cuanto más os ampliéis sin hacer cosas genéricas que no os van a dejar tampoco claro pero que ese tipo de proyectos los que estáis haciendo estén recogidos en estatutos es algo que os recomendaría desde ya porque si no luego es muy complicado y es una pena porque hay hay convocatorias que sí que van a cumplir o sea mejor dicho que sí que cumplís con lo que pide la convocatoria en cuanto a proyectos pero no lo cumplís respecto a a vuestros fines Fernando no valdrían adendas ¿no? a los estatutos sino que habría que en todo caso adaptarlos formalmente con la modificación registral y efectivamente sí a ver no una adenda además y es que el sentido que tienen los estatutos es aquello que rige la vida de la organización con lo cual una adenda a un estatuto no tiene sentido es si yo le pongo una adenda es una ampliación o una modificación entonces al final el material te va a decir que tienes que incluirlos como parte de tus fines y modificar el artículo determinado ¿bien? gracias por ahora vale vale vea os damos un pasito más como os decía ¿qué es lo que tenéis? pero vamos todas estas preguntas me hacen ver que vamos por el buen camino de entender el proceso justo aparece una pregunta relacionada y yo aprovecho y te la hago si es una entidad sin ánimo de lucro o sea pide que como entidad beneficiar a la subvención sea una entidad sin ánimo de lucro si no se consta como una entidad sin ánimo de lucro si en los estatutos figura que el lucro no es una principal motivación valdría o tiene que ser reconocida como una entidad sin ánimo de lucro legalmente el concepto de entidad sin ánimo de lucro no existe en ninguna parte claro si eso es la primera respuesta es decir no hay un registro de entidad sin ánimo de lucro lo que sí hay es la diferencia entre empresas y otro tipo de organizaciones y entonces esto sí es importante las entidades sin ánimo de lucro insisto pueden ser asociaciones fundaciones confederaciones cooperativas es decir todo aquello que no sea empresa se engloba dentro del concepto genérico de entidad sin ánimo de lucro bien si como tal la convocatoria lo que establece eso lo que vas a tener que acreditar es que no eres empresa bien esto es importante porque la gente lo confunde con el hecho de llevar o no a cabo actividades económicas una fundación o una asociación puede perfectamente llevar a cabo actividades económicas darse de alta para que parte de sus actividades y proyectos sean dentro del régimen de actividad económica facturando por ello siempre que se justifique que el posible beneficio que produzca esa actividad económica se reinvierte en alguno de los fines de la institución pero no hay como tal un registro de entidades de ánimo de lucro antes le llamaban bueno tendría más que por la figura de ONGs luego entidades de ánimo de lucro luego entidad sin fines lucrativos ONLs hay miles de términos pero no hay ningún registro específico como tal entonces la diferencia quién es entidad de ánimo de lucro para que os quede más claro quién no es empresa las empresas pues nos tienen como en un cajón aparte que se da por hecho que siempre tienes que o sea que tu objetivo porque has constituido la empresa es conseguir un lucro y por lo tanto pues la definición es por negación ¿de acuerdo? pero no hay un registro concreto entonces no hace falta que lo planteéis ni en vuestros estatutos o en vuestros estatutos si sois asociación va a constar que sois asociación y si no va a constar que sois fundación y si sois confederación igual ¿de acuerdo? o sea por el día si no me rubo cualquiera cualquiera que no sea empresa se puede presentar vale bueno pues entonces esto enlaza con lo que os decía que esto es la primera parte a determinar dentro de lo que es el estudio de la convocatoria ¿qué condicionantes impone la entidad convocante para que podáis acceder como beneficiarios a la subvención? estos requisitos son excluyentes es decir no es una cuestión de que pueda cumplir 9 de 10 no es una cuestión de que los pueda cumplir parcialmente si cualquiera de los requisitos que se establecen no es cumplida automáticamente no sigáis adelante porque vais a perder el tiempo es decir no aunque tenguierais luego el 100% de los puntos no vais a poder conseguir la subvención entonces a la hora de terminarlos porque no insisto esto es como el tema de la documentación no penséis que siempre va a haber un apartadito que ponga requisitos lo puede haber pero a lo largo de la convocatoria puede haber muchos más tanto de la entidad es decir del solicitante de la subvención como del proyecto y hay que tenerlos muy claros porque es ya digo no es una pérdida de tiempo hay que dedicar tiempo hay que dedicar tiempo es analizar desde principios hasta final la convocatoria que veáis pues eso desde años de antigüedad registros son los que tenéis que estar inscritos si os van a pedir un certificado de calidad si os van a tener vais a estar condicionados a estar en colaboración con la administración pública que os firme una carta de apoyo lo que sea pero no siempre insisto viene determinado en un único apartado pues estudiamos la convocatoria entera por ejemplo la cofinanciación lo mismo vosotros podéis decir oye esto es muy interesante y luego de repente te das cuenta y no venía en el apartado de requisitos que el proyecto tiene que tener una cofinanciación de un 50% y dices uff pues es que entonces tengo que poner yo la mitad y no me compensa pues todo eso dentro de ese informe que pagáis del estudio de la convocatoria es muy muy relevante ¿de acuerdo? insisto requisitos tanto de la entidad como del proyecto y luego están los criterios de valoración los criterios de valoración son los que justifican la concurrencia competitiva que es lo que hablábamos antes yo puedo saber no puedo no sé de antemano que van a tener en cuenta a la hora de valorar las solicitudes con las que yo me enfrento en este proceso de concurrencia la ley dice que tienen que ser objetivos y ponderables yo sé que hay algunos que son más subjetivos que objetivos pero bueno otra recomendación que os hago antes de quejarnos de ello de todas maneras intentar siempre determinar cuáles son esos criterios y si por lo que sea no nos ha concedido la subvención que sepáis que tenéis derecho a solicitar una vez denegada a que os den la ficha de valoración de vuestro proyecto y eso también nosotros lo hacemos es decir si por lo que sea una convocatoria no es concedida pues para poder mejorar cada año siguiente decir vale pues a ver por qué no pues porque han entendido que este apartado no estaba suficientemente claro no estaba completo habéis entendido mal lo que era pues prioridad de proyectos medioambientales que se justifica de otra manera de todo puede haber pero es un derecho que tenéis y aquí yo os recomiendo que os acojáis a decir bueno esto es como una reversión de examen yo quiero saber por qué no me has concedido la ayuda o por qué me has concedido una cantidad tan pequeña o lo que sea ¿de acuerdo? otra recomendación esos criterios en este informe que os estoy pidiendo que hagáis paralelo al texto de la convocatoria los separáis uno por uno los ponéis en negrita y aunque en la memoria que ahora veremos enseguida cómo hacerla no aparezca un apartado en concreto sino que os diga descripción del proyecto cada uno de esos criterios ponerlos dentro del proyecto los ponéis para explicar vuestras actividades ya veremos ahora si su fundamentación o lo que sea pero esto se trata de facilitar al técnico que va que va a valorar vuestro proyecto cómo os tiene que puntuar es decir aquí no se trata de ponerle difíciles las cosas al organismo que nos está evaluando no, no es que esto se tiene que sobreentender esto está implícito en todo el proyecto esto bueno es transversal a todo y más o menos entienden no de verdad ponerle las cosas fáciles porque es lo que os interesa es decir no se trata de hablarle y hacer proyectos pues que tengan muchísima información adicional sino solamente aquello que ellos mismos están planteando como que va a ser el objeto a la hora de decidir si os conceden o no a vosotros os bajamos las cosas con cabeza y hagámoslas de manera eficiente ¿de acuerdo? entonces todos esos objetivos que están recogidos siempre en convocatoria como os digo que queden clarísimamente marcados dentro del proyecto cómo la os tienen que evaluar hay incluso ya muchos formularios que están haciendo ahora sí es decir que ya más que apartados de la memoria lo que te dicen es pues apartado 1 criterio 1F pues muy bien si lo ponen así bien pero hay muchas otras que siguen sin ponerlo textualmente pues ayudarles a que os ponga mejor nota a través de dejarlo más claro vale pues vamos con la memoria técnica como digo la la composición de vuestra solicitud tiene que estar basada en la documentación administrativa que justifica cumplimiento de requisitos la elaboración de la memoria técnica y la elaboración del presupuesto de la memoria económica yo de la memoria técnica lo que trato de plantearos aquí es qué es lo que nosotros entendemos aquí en la consultora que tenéis que reflejar en vuestro proyecto a efectos de que os concedan una subvención aclaro esto hay mil maneras de estructurar y diseñar un proyecto bueno mil no pero unas cuantas y bueno sé que lo que puede ser por ejemplo un enfoque marcológico en cooperación sigue criterios diferentes probablemente no probablemente no seguro que sois mucho mejores que nosotros en lo que es elaborar en sí la memoria técnica de intervención aquí de lo que se trata es de que todos tengáis las pautas para poder ser coherentes con lo que os he explicado antes es decir cómo conseguir que vuestro proyecto llegue correctamente a una administración pública que os lo pueda financiar ¿vale? lo aclaro para que luego no espero que me planteéis aquí también dudas pero que no haya no es objeto del curso discutísos la idoneidad técnica de lo que os planteo aquí primer punto fundamentación ¿qué es la fundamentación? a ver la fundamentación es un uno de los apartados que normalmente pues más os confunden o menos claridad hay a la hora de poderlo expresar yo el planteamiento aquí quiero que entendáis que es acorde a la elaboración del plan estratégico previo a las necesidades que ha detectado la administración y cómo vosotros podéis darle una respuesta a lo anterior primero hay que detectar una necesidad es decir si estamos diciendo que nos estamos pidiendo una subvención tiene que ser siempre porque hemos detectado una necesidad barra interés social que además sabemos que la propia administración también ha detectado como tal en su estrategia en su plan estratégico es decir si yo soy el técnico de la administración me tenéis que convencer que lo que planteáis es porque habéis comprobado que esto está aún por cubrir ¿cómo se hace eso? pues no es una frase que diga actualmente la situación de las mujeres respecto a la administración laboral es muy complicada punto no no es eso es ¿qué datos justifican la necesidad que tú estás expresando en tu proyecto? análisis de datos que realmente sean coherentes con la necesidad que estáis planteando estadísticas bibliografía estudios que se hayan producido comparativa de años anteriores respecto a esa situación de necesidad es decir justificar de manera correcta que la necesidad o el interés existe ¿de acuerdo? y no es tanto texto vuestro sino apoyaros en lo que es lo que insisto en referencias análisis bibliografía hacer una empresa se me dio un estudio de mercado de lo que estáis sobre lo que estáis trabajando si me habéis convencido que esa necesidad existe me la habéis fundamentado en cuanto a datos y yo soy la administración lo siguiente hay que resaber es bueno pues para poderte conceder a ti háblame de la situación de esa necesidad en el entorno en el que tú quieres actuar porque puede ser que en ese entorno o ya haya otras entidades que tengan subvenciones otorgadas o que la administración sí que tenga medios suficientes es decir que contextualicéis lo que es esa necesidad dentro del proyecto concreto que luego vamos a plantear y le diréis bueno elementos para poder hacer esto yo os planteo pues desde que hagáis una comparativa de situación geográfica de vuestro proyecto de vuestros destinatarios o incluso un elemento que muchas entidades hacen que me parece interesante es un estudio de las consecuencias de la no intervención es decir pues no solamente especificar y demostrar que la situación actual de desempleo en las mujeres es mayor que los hombres sino qué consecuencias puede tener no llevar a cabo mi proyecto de aquí a tres años pues viendo la estadística de los últimos años pues si no hay un proyecto de acompañamiento de asesoramiento concreto en determinadas áreas pues puede que aumente en un 15% eso ya es otro dato concreto sobre el entorno en el que se va a llevar a cabo vuestro proyecto y ya el tercer apartado es cuando empezáis a hablar de vosotros no antes es decir no empecéis una fundamentación hablando de bueno mi fundación lleva 25 años trabajando en miles de proyectos tenemos una fundadora que es una persona estupenda no a ver justificando la intervención es qué planteo yo sobre lo anterior de acuerdo hay una necesidad hay un entorno en el que esa necesidad no está suficientemente cubierta pues qué planteo yo para poder abordar lo anterior y ahí es donde voy a plantear mi proyecto bueno pues ante esto yo lo que propongo es un proyecto formativo a la vez de que de apoyo y acompañamiento en el puesto de trabajo yo lo que planteo es una investigación yo lo que planteo es un proyecto conjunto de sensibilización al resto de población pero que sea coherente que vaya en esa misma línea y que no sea una cuestión de mucha información sino de información muy concreta ante la cual vosotros planteáis vuestro proyecto ahí sí que podéis hablar también de vuestra experiencia previa de cuánto tiempo ya desarrollamos ese proyecto y de cuánto bueno y de qué medios contáis pues para poder dar respuesta correcta a la necesidad pero en tercer lugar bien y por orden temporal cuando hemos fundamentado y ya hay una necesidad que va a ser la que en la cual articulemos esta solicitud plantearos los objetivos un objetivo general y objetivos específicos a ver el objetivo general no esto es recomendación también que yo siempre os planteo no es general igual a genérico es qué queremos conseguir con nuestro proyecto para dar respuesta a la necesidad previamente detectada es decir si se lleva a cabo mi proyecto cuando finalice cuál va a ser el resultado final pues yo lo que quiero es formar a determinadas personas en áreas específicas que les permitan acceder al cliente yo lo que quiero es promocionar la participación conjunta de distintos agentes locales en un mismo proyecto yo lo que quiero sensibilizar es decir qué es si llevo a cabo mi proyecto qué se va a conseguir ¿de acuerdo? entonces lo digo porque en el tema de los genéricos pues muchas veces lo que hacéis es desvirtuar vuestro propio proyecto si habéis hecho una buena fundamentación pero luego al final habláis de mejorar la calidad de vida bueno pues nadie pone duda que es un proyecto que se puede encaminar a mejorar la calidad de vida pero a mí me parece que si soy el técnico que está estudiando no me va a quedar claro en realidad puesto el proyecto qué va a conseguir respecto al anterior entonces intentar que el objetivo general sea lo más concreto posible también y medible ¿de acuerdo? tampoco os pongáis os marquéis objetivos que luego sea más difícil de justificar o sea tú puedes decir promover la inserción laboral no es lo mismo que conseguir 25 puestos de trabajo bueno pues si yo lo que quiero es promover esa inserción laboral sí que podré justificar luego que a través de mi proyecto por lo menos he hecho lo posible para poderla promover bien y los objetivos específicos son aquellos que necesito para dar cumplimiento a mi objetivo general esa es la diferencia entre general y específicos no ha de ser otra por ejemplo imaginar un proyecto como hablábamos de inserción laboral puede ser de distinta índole y un objetivo específico puede ser pues que dentro del colectivo al que quiero atender yo requiera o sea ellos requieren de una formación previa pues mi objetivo específico será a lo mejor formar en áreas concretas orientadas al acceso a un puesto de trabajo y ni siquiera tiene que ser todas las personas que forman parte del proyecto puedo tener distintos objetivos con distintas personas eso puede ser una formación porque así lo requieran algunas personas otras no otro objetivo que es puede ser promover la inserción laboral a través del contacto con empresas pues puede haber proyectos que lo tengan y otros que no lo tengan otros que sean orientados a lo que es pues el acompañamiento cada uno tendréis que tener vuestro proyecto con sus objetivos específicos concretos y no puedo deciros aquí qué tenéis que poner en cada caso en el en el supuesto práctico que os voy a hacer llegar sí que creo que hay que es interesante que lo veáis porque es una propuesta de un proyecto de formación para promover la inserción laboral de un público en concreto que son jóvenes universitarios que acaban o de finalizar la carrera o llevan un año buscando empleo pues ahí hemos planteado distintos objetivos específicos que a lo mejor tú tenéis un proyecto que decís bueno estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ellos porque yo hago una cosa o no hago la otra pero no se trata de eso de lo que se trata es de que sepáis argumentar correctamente qué objetivos requerís para dar cumplimiento al general y que a su vez ese objetivo general sea coherente con la fundamentación ¿vale? cuarto lugar las actividades pues las actividades se tienen que plantear siempre para dar cumplimiento a los objetivos es de la manera que tenemos nosotros de concretar qué es lo que vamos a hacer y cómo luego se va a poder evaluar en cuanto a sus resultados si yo quiero pues que muchas veces son prácticamente o similares o iguales no puedo decir pero si mi objetivo es formar pues no pues la actividad que llevar a cabo a lo mejor es un curso de formación específico de habilidades una orientación directa por parte de los terapeutas de la organización un acompañamiento en el puesto de trabajo de X duración ¿bien? pues son las actividades concretas y lo hacemos en este orden por un por un motivo muy claro las actividades son las que luego se presupuestan y no los objetivos es decir yo lo que voy a tener que decir en mi memoria económica es cuánto me cuesta llevar a cabo estas actividades para dar cumplimiento a mis objetivos ¿vale? por eso lo ponemos en este lugar y los mecanismos de evaluación los mecanismos de evaluación vienen a ser los instrumentos que utilicéis para poder medir todo lo anterior por eso os decía que no no creáis que por tener objetivos muy amplios sensibilizar a toda la población mejorar la calidad de vida yo que sé las guerras del mundo eso no va a ser un objetivo medible y va a ser muy complicado tener un mecanismo de evaluación concreto que os ayude a poder de verdad demostrar en vuestra memoria que lo habéis conseguido ¿de acuerdo? vale esto se reflejaría en este esquema que yo creo que os puede aclarar va a haber un objetivo general siempre redactado en función de la necesidad previamente detectada puede haber uno dos tres objetivos específicos cada objetivo tendrá sus propias actividades y sobre esas actividades estableceremos los resultados que queremos conseguir bien vale decirme plantearme dudas quejas momentos sobre este apartado parece que que no bueno yo te voy diciendo vale 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 muchas gracias oye pero igual aparte de que estén en la parada leer las preguntas y si alguien también quiere hablar directamente yo encantado no hay ningún problema tampoco vale que gracias para transmitir alguna cuestión o alguna pregunta en concreto pues por chat es más complicado así que vía libre para que abráis micrófono no os preguntéis lo que haga falta bueno pues venga vamos a ver entonces la parte económica vamos a ver cómo ir de tiempo vale a ver un segundito bueno nos queda media hora a ver que podemos hacer bueno pues para la siguiente parte de la solicitud se compone de dos conceptos presupuestarios los gastos y los ingresos en cuanto a gastos lo que voy a daros son las pautas para que podáis interpretar qué tipo de gastos podéis imputar el proyecto y qué tipo de gastos dependerá de las bases reguladoras y qué tipo de gastos dependerán de la ley de subvenciones y respecto a los ingresos tenemos que hacer una tabla de doble entrada es decir no podemos quedarnos solamente con cuáles son los gastos que supone mi proyecto sino quién nos puede estar cubriendo parcialmente por lo que os decía antes ninguna subvención puede cubrir un proyecto que ya esté previamente financiado ni total ni parcialmente esto es importante que lo tengáis claro ¿vale? siendo así voy a empezar por gastos bueno los gastos el primer artículo que sí que quiero que apuntéis porque esto es importante es el artículo 31 de la ley los gastos de las subvenciones que puedan ser imputados a lo que os puedan otorgar tiene una serie de límites por un lado bueno tienen que responder a la naturaleza de la actividad subvencionada cosa que parece obvia pero a veces da problemas es decir algo de sentido común pero que lo tengáis en cuenta y es que no vais a poder imputar gastos que nada tengan que ver con el proyecto en sí que esto bueno se puso así porque en su momento cuando íbamos a redactuar la ley había mucha gente que lo estaba haciendo según los límites el fundamental que se realicen dentro del plazo establecido es decir los gastos se emiten con una fecha que tiene que coincidir con el periodo de ejecución que establezca la convocatoria hablo de gasto o sea el gasto es el documento en sí no es lo que luego veremos de cómo se acredita que ha sido un gasto efectivo sino que es la emisión del documento nómina factura o lo que sea que justifica que vuestra actividad sea realizada dentro del periodo de ejecución establecida tiene que resultar estrictamente necesario esto va más allá de que responda a la naturaleza de actividades subvencionadas sino que es bueno que aunque así sea que responda a esa naturaleza justifique que es que efectivamente es un gasto que se requiere para la ejecución de vuestro proyecto este límite es un poco subjetivo y bueno a veces da problemas no es de los demás problemas pero bueno tenerlo en cuenta sobre todo si tenéis dudas os pongo un ejemplo si para una sesión de atención directa a beneficiarios necesitáis es un caso real una cámara para ir grabando las sesiones y que luego los beneficiarios pues vean en esa sesión pues cuáles han sido sus respuestas sus problemas y sus dificultades espera para un proyecto de atención de atención a jóvenes en riesgo de exclusión social bueno pues esto yo para mí cuando me explicaban ese proyecto era un gasto totalmente necesario y además muy adecuado y que daba muy buenos resultados al proyecto pero pues un técnico nos dijo que no consideraba necesario en esa atención directa que se gastara dinero en la cámara de vídeo tuvimos que hacer una memoria completa para justificar y al final bueno nos dieron la razón pero recomendación antes de meteros en casos complicados hablar por la administración para preguntarles ¿vale? más límites no puede superar el valor de mercado es decir bueno si cumpliendo con todo lo anterior resulta que hubiéramos elegido la cámara más cara del mercado pues nos podrían haber dicho oye esto es un dinero público no es necesario ni mucho menos que compres pues eso la última gama del último producto y que sea cuatro veces más caro que el término medio pero bueno aquí realmente también depende de que la administración hiciera una valoración y salvo que hagáis alguna cosa excesivamente llamativa no no suele haber problema siguiente límite este es muy importante que el gasto sea pagado al tiempo de finalizar la justificación salvo que las bases digan lo contrario hay que diferenciar el concepto de pago y de gasto gasto como os decía es la factura la fecha en la que está emitida la nómina la factura para justificar que entra dentro de ese periodo de ejecución y lo que dice la ley es que salvo que las bases digan que hay un periodo de pago máximo que podría perfectamente coincidir con el de gasto el periodo de pago que admite será a finalización de plazo de justificación normalmente digamos el plazo habitual para justificar son tres meses tras la finalización del proyecto eso lo que implica es que bueno yo pongo una factura 39 de diciembre y la podría pagar hasta 31 de marzo bien pero ese asterisco es muy importante tenéis que ver lo que dicen las bases al respecto porque las bases pueden decir no yo quiero que coincidan ambas fechas gasto y pago o quiero que el lugar ese 31 de marzo sea el 28 de febrero o el 15 de enero lo que las bases digan es lo que manda en este caso de acuerdo entonces tener mucho cuidado porque además luego va a haber que justificar tanto el gasto como el pago como documentos independientes es decir que específicamente son documentos de valor probatorio necesarios para la justificación y siempre van a ser distintos y por comprobante de pago ya os adelanto porque no lo vemos de tiempo llegar al final estamos hablando del documento oficial por parte de la entidad bancaria que demuestra y acredita que habéis realizado ese gasto de acuerdo y por último nuestros límites generales iniciales importantísimo también que sepáis que sea cual sea el gasto que tengáis aquí doy un pasito anterior a lo que veremos luego de subcontratación tanto para subcontratación como para prestación de servicios da exactamente igual todos los gastos que superen los 15.000 euros para eso para conceptos de prestación de servicios o 40.000 euros en gastos de ejecución de obra requieren de la presentación de tres ofertas junto al documento es decir que acreditéis que para seleccionar un proveedor habéis pedido tres ofertas diferentes a distintos proveedores y justificáis por qué habéis elegido la que luego va a ser imputada al proyecto de acuerdo no sé si este tema bueno los que habéis empezado todavía no os pueda sonar pero tenerlo muy en cuenta sobre todo esto siempre hablamos de convocatorias cuya ejecución va a ser posterior a la propia convocatoria es decir que va a empezar a partir de la resolución si son gastos que habéis tenido o sea es una convocatoria que viene a cubrir gastos que ya habéis tenido anteriormente entonces no os podrían exigir las tres ofertas pero para gastos que vayáis a conocer a partir de la resolución siempre lo vais a tener que presentar ¿vale? bueno más límites que tenéis que tener en cuenta si lo que vais a pedir es un bien inventariable tendréis que tener un tiempo mínimo de afectación la afectación lo que implica es que si a mí me conceden un pues es una subvención para reformar un local por ejemplo más allá del año en el que me concede la subvención yo tendré que estar un periodo de tiempo realizando la misma actividad que condicionó que me dieran la subvención si habéis pedido una restauración para hacer un centro educativo pues lo que no podéis hacer es luego al año siguiente venderlo o cambiar completamente la estructura y que no tenga nada que ver con ello entonces las bases dirán cuánto tiempo tiene que dar afecto el bien subvencionado a la condición que el motivo que tiene la subvención y si no los periodos de tiempo que establece son cinco años en caso de bienes inscribibles a un registro público y tres años para el resto de los bienes ¿vale? amortizaciones pues las amortizaciones sí son subvencionales solamente si lo contemplan así las bases reguladoras los impuestos sí son subvencionables siempre que no os los podáis desgrabar es decir que las entidades que estéis sujetas a actividades económicas y por lo tanto presentéis vuestra declaración de IVA si os estáis deduciendo el IVA de las facturas que luego vais a imputar a la subvención no hay ningún problema pero solamente lo podréis hacer por el importe de la base imponible porque si no lógicamente lo que estarían haciendo es que por un lado estéis deduciendo el IVA y por otro lado están subvencionando el IVA es decir lo estarían pagando dos veces ¿de acuerdo? entonces esto es importante para aquellas entidades que no estéis exentas es decir que estéis sujetas los costes indirectos otra cuestión importante los costes indirectos lo que habla la ley es de razonabilidad contable y la razonabilidad contable bueno pues en realidad lo que viene a ser es la razonabilidad que vosotros les queráis argumentar no hay ningún criterio específico obligatorio para determinar qué es razonable y qué no sino que vosotros tendréis que justificar en vuestro proyecto pues qué parte de un coste indirecto imputáis a un proyecto por costes indirectos pues podéis entender desde personal a cualquier tipo de gasto necesario para la ejecución incluido gastos generales los gastos de luz de suministros de todo aquello que sin tener una participación una imputación directa al proyecto es necesario para realizarlo por ejemplo la luz como tal a lo mejor no es subvencionable pero sí puede formar parte del coste de nuestro proyecto ¿por qué? pues porque si tú tienes que atender a las personas dentro de tu oficina si no tienes luz pues no vas a poder atenderla entonces es lo que yo llamo costes indirectos barra directos es justificar todo aquello que se requiere para la ejecución de nuestro proyecto y luego pedirlo a suerte y bueno ya como gastos menos habituales los periciales ilegales y los financieros siempre que así lo permiten las bases y luego los que no son subvencionables que son los intereses deudores los intereses de cargos opciones y los de procedimientos judiciales creo que veo más veo que si en el chat había más cuestiones pero no se son preguntas sí que sí que había algunas cuestiones si quieres las planteo ahora pensaba esperar al final lo que tú prefieras ahora vale sí venga porque luego vamos a la subcontratación que es un gasto específico y ya los intereses o sea que dímelo ahora porque me imagino que con esto siempre hay más dudas bueno hablaba de por ejemplo si no bueno se decía al principio antes de hablar de toda esta parte de gastos si no se consiguen los resultados habría que realizar un reintegro habría que devolver parte de la subvención nos preguntan sí a ver vamos a ver ahora una fase posterior que es la reformulación que no en todas las convocatorias se produce y entonces es para adecuar tu proyecto a la cantidad que te propongan pero si no hay reformulación tu compromiso es realizar el proyecto en los mismos términos que planteabas en la solicitud te hayan concedido lo que te hayan concedido si tú finalmente no consigues los resultados dentro de la parte técnica pues tendrías que reintegrar en función del grado de incumplimiento que determine la convocatoria es verdad es verdad que la comprobación formal es mucho más exigente que la material es decir a ver por comprobación de la realización de la actividad pues vais a ser vosotros por eso yo os decía que si tienes un proyecto o sea si haces bien un proyecto muy complicado es que no puedas justificar que has realizado las actividades otra cosa es que te hubieras comprometido porque si había un criterio de valoración bueno pues te doy siete puntos y consigues 25 inserciones entonces luego dices no has conseguido cinco inserciones pues ahí sí tendrías que reintegrar si te has comprometido algo que condicionó que te dieran la subvención pero lo lógico es que digas no yo lo que he hecho es un curso yo lo que he hecho es orientar a la gente yo lo que he hecho es tener a personas a disposición de otras pues para poder acompañarlas en su proceso de inserción o sea que no es sencillo que te hagan reintegrar salvo que evidentemente hayas hecho algo totalmente distinto o no hayas hecho nada de lo que planteabas en tu proyecto claro 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 voy planteando en los casos en las convocatorias que se determinan los indicadores de resultados de diferentes indicadores de resultados o de actividades no se pueden poner otro tipo de indicadores no se pueden poner otro tipo de indicadores no deberías quiero decir los indicadores bueno a ver son instrumentos salvo que la propia convocatoria te diga qué indicadores tienes que seguir es lo que utilizas tú para poder comprobar o sea mejor dicho demostrar que has cumplido con tus resultados si los puedes si tú puedes obtener tus resultados y los puedes acreditar con otro tipo de indicadores a ver no tendría que ser fundamental no es la más sustancial no es tanto no es tanto el instrumento como el resultado lo que en realidad la administración comprueba salvo que una convocatoria en sí sea la que te marque eso sí los indicadores concretos que tienes que salir pero si no son instrumentos tuyos propios que puedes utilizar los que tú quieras siempre que justifiques que tanto tus objetivos como actividades han seguido la línea que decíamos venga continuo si la subvención será con carácter anticipado los gastos las facturas tienen que incluir una fecha posterior a la resolución de la concesión si la he entendido bien sí creo sí creo que sí pero claro vamos a ver una convocatoria anticipada es por ejemplo estamos en 2023 sale la convocatoria ahora en marzo y lo que te plantea el proyecto es que el periodo de ejecución va a ser de 1 de enero a 31 de diciembre de 2024 ¿vale? por lo tanto te anticipa o sea anticipa tanto lo que es la subvención como la ejecución tú planteas lo que vas a hacer ahí y la resolución pues saldrá en octubre o noviembre de 2023 y ya sabrás tú lo que tienes que hacer en 2024 con el dinero incluso muchas veces interesado pero si la pregunta la han tenido bien lo que viene en una convocatoria anticipada te da la posibilidad de plantear lo que vas a hacer posteriormente claro efectivamente tú no empiezas a ejecutar hasta que ya ha salido la resolución que eso es lo bueno mucho más fácil así que hacerlo sobre gastos que ya estás ejecutando en el mismo periodo de la convocatoria hay convocatorias que pueden decir estamos en 2023 pues planteame tu proyecto a ejecutar en 2023 pues habrá fechas de gastos anteriores a la propia convocatoria habrá fecha de gasto durante la valoración de la convocatoria y a lo mejor tienes la suerte de tener algunos gastos cuando se ha producido la resolución pero si la pregunta la han tenido correctamente en las anticipadas siempre sabes de antemano con tu resolución cuando tienes que ejecutar y en tu solicitud ya habrás planteado tu ejecución para el año siguiente vale continuo sí, sí ahí claro tenemos que tener en cuenta justo y tener muy bien planificado ese calendario de financiación y tenerlo pensado para este tipo de subvenciones que no conocemos la concesión antes de empezar a ejecutarlas esto es complicado en los gastos a subvencionar ¿puede caber la contratación de personas para desarrollar el proyecto o el pago a autónomos? sí bueno eso lo voy a responder ahora cuando veamos la subcontratación para no sé si queda más ¿queda esa solo? me quedan dos así comentarios dice Pilar tengo varias preguntas de diferentes ámbitos temas de cobro y subvenciones tema de racionalidad de costes indirectos bueno pero lo deja para el final si ya tiempo vale Pilar y Zaskun dice no he entendido bien lo de si por ejemplo yo solicito para el proyecto 25.000 euros y me dan una cantidad mucho menor por ejemplo 5.000 no puedo negociar o adaptar o reformular que se suele decir el proyecto comprometido tendría que realizar la totalidad de la subvención pregunta Zaskun pues Zaskun te cuento la reformulación no es obligatoria es decir no todas las convocatorias la plantean muchas lo hacen y lo vamos a ver ahora en cerriditas si me da tiempo y os explico cómo se hace porque efectivamente es lo lógico si a mí me dan yo había pedido 20 de esos 25 y solo me dan 5 pues me cuesta más dinero que me den la suficiente que no dármela pero ojo tenéis que tener mucho cuidado porque hay convocatorias que no la permiten es decir que te dicen yo te voy a dar lo que te voy a dar y tú te vas a comprometer a poner la parte que no te doy yo y eso es muy importante porque la reformulación todo el mundo entiende o bueno todo el mundo no mucha gente por error entiende que se va a poder producir siempre y no es así ¿vale? lo vamos a ver enseguida pero que os quede claro como primera respuesta que la reformulación no es obligatoria ¿vale? vale y la persona que hacía la pregunta de la nacionalidad de contraria y otras y de los costes indirectos si queréis esperamos eso al final o por lo menos dejadme que avancemos esta fase hasta que lleguemos al inicio de justificación y yo la respondo y me quedo luego un poquito más perfecto Fernando gracias ¿vale? venga bueno pues lo que me preguntabais a ver ¿qué se puede imputar como gasto a cualquier tipo de proyecto subvencionable? bueno pues hay un apartado aquí que es la subcontratación la subcontratación el problema que tiene es que no es evidente es decir no hay un blanco o un negro de cuando estamos ante una situación de subcontratación y cuando no hay muchos grises en medio en sí lo que demarca la ley es que la obligación que tienes como beneficiaria de subvenciones es realizar el proyecto por ti mismo y por ti mismo efectivamente lo que incluye es el personal propio que tú tienes y por personal propio se entiende lo que es personal laboral que tienes contratado en tu fundación o tu asociación o tu organización ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se plantearía sobre un proyecto? bueno pues es un proyecto que yo voy a realizar a través de mi entidad y lo que imputo es el tiempo de dedicación que mis contratados dedican a ese proyecto ¿bien? vale y luego lo que se plantea también como excepción es la subcontratación que es cuando no puedo realizar por mí mismo parte de las actividades subvencionadas y he de contar con terceros y entre estos terceros se incluye a los autónomos es decir tanto si cuento con una tercera empresa para realizar parte de mi proyecto como si se lo encargo a un autónomo este concepto se entiende como subcontratación ¿cuándo se puede subcontratar? pues ojo con esto no se puede subcontratar siempre para que se pueda subcontratar primero las bases reguladoras tienen que establecerlo específicamente si no viene nada en la convocatoria ni en las bases reguladoras no se puede subcontratar cuidado con esto que es como una reformulación no vayáis a pensar que siempre vais a tener esa posibilidad si está establecido en bases el porcentaje máximo de subcontratación que se permite lo pueden marcar las bases y por poder aunque os parezca absurdo se puede poner un límite de hasta el 100% pero si la convocatoria lo que te dice si las bases lo que te dicen es se puede subcontratar pero no te marca el porcentaje esto lo tenéis que tener muy claro y apuntado el máximo que se permite es de un 50% bien vale esto presuponiendo que hemos entendido lo que es subcontratación yo os voy a poner un ejemplo que siempre utilizo porque esto es bastante confuso cuando se entiende según ley que llevas a cabo una actividad por ti mismo y subcontratas bueno pues por ejemplo imaginaos un proyecto de investigación en el cual vosotros sí que tenéis a personal contratado para llevar a cabo lo que es la investigación de una cuestión en concreto pero para llevar a cabo esa investigación necesitáis llevar a cabo encuestas a pie de calle a un determinado colectivo y después yo para eso no tengo gente subcontrato a un tercero a una empresa o a un autónomo para decirle oye yo lo que quiero es que te vayas y hagas pues eso esta encuesta durante tres meses y obtengas una muestra mínima de 50 personas bueno pues esto es un ejemplo de lo que parece claro que entiende la ley por subcontratación y es parte de la actividad subvencionada del proceso de investigación lo realiza un tercero ¿vale? aunque yo luego con mis propios medios realizo otra parte que es la investigación y cuál sería el supuesto de realizar tú mismo pero requerir de un tercero sin que sea subcontratación pues si por ejemplo ese estudio finalmente pues decidimos hacer una convocatoria pública y que venga la gente a que presentemos los resultados y entreguemos los resultados del estudio y contratamos a una empresa de maquetación que es la que imprime los informes lo deja bonito pues eso no es subcontratación eso es prestación de servicios que requiere el beneficiario para poder llevar a cabo la actividad subvencionada sé que no hay un sé que me podríais comentar muchos casos en los que os han dicho que sí que no que puede estar así o puede estar asá sé que y insisto sé que esto no es sencillo ¿no? pero quedaros con el término cuando yo realizo por mí mismo una actividad o sea yo beneficiario de la subvención realizo por mí mismo una actividad no es subcontratación y si para la realización por mí mismo requiero de la prestación de un servicio de un tercero tampoco lo es ahora si un tercero realiza parte de la actividad subvencionada la realiza directamente entonces sí que habría subcontratación ¿vale? la vinculación es los supuestos en los cuales esas personas que subcontratamos esos terceros son pueden tener una vinculación acreditada en cuanto a lo que es la representación jurídica que tenga nuestra entidad me explico si tú tienes si dentro de tu fundación tú dices pues voy a mira ya que tenemos que comprar determinados materiales pues qué mejor que ir al patrono a la empresa de mi patrono porque porque nos lo va a hacer más barato y encima conoce perfectamente nuestra causa algo que puede ser totalmente de buena fe pues la administración desconfía y entonces lo que dice es que si hay esa vinculación para poder ser subvencionable requerirá la autorización previa ¿de acuerdo? no es que no se pueda en todo caso sino que para poderse realizar con esa persona vinculada previamente la administración nos lo tiene que autorizar ¿vale? bueno respecto a limitaciones financieras como vamos ya como yo me suponía mal de tiempo y para que me dé un poquillo más os me voy a quedar sobre todo con el bueno con la referencia que ya os he adelantado y es que las subvenciones se pueden otorgar para un mismo proyecto sin límite siempre que sean compatibles y eso quien lo marca es cada texto de cada convocatoria es decir que cada base reguladora y cada convocatoria dirá esta subvención es compatible con cualquier otra o incompatible con todas las demás o compatible con una y con otras no eso lo tenéis que sacar siempre de cada convocatoria pero el más interés el más importante de todos es el de medio el 19-3 el importe de las subvenciones nunca puede ser superior al coste de la actividad subvencionada ¿vale? quedaros también con la palabra coste cuando elaboráis un presupuesto no tenéis que elaborar inicialmente pensando en lo que os van a conceder de subvención y en los gastos que sean subvencionables sino en el coste que va a implicar que llevéis a cabo ese proyecto el segundo paso ya será solicitar para aquellos gastos en concreto que sí que me permita la convocatoria pero ojo tened cuidado porque si lo que hacéis es ajustar mucho el coste de vuestra actividad a lo que entendéis que os van a poder conceder de subvención al final lo que hacéis es limitaros y no digo con esto que infléis los presupuestos pero que sí que por lo menos partáis de manera realista de presupuestar todo aquello que forma parte de vuestro proyecto incluido los gastos que no os van a conceder ¿vale? en el supuesto práctico se ve muy claro lo que os estoy diciendo lo que hemos hecho es de cada actividad que planteábamos en el proyecto calcular de manera objetiva o presupuestar de manera objetiva mejor dicho ¿cuánto cuesta? si vamos a hacer dos cursos de formación ¿cuál es el coste de esos cursos? si vamos a hacer un asesoramiento por horas ¿cuánto cuestan esas horas? o sea ir concepto por concepto planteando lo que cuesta y luego posteriormente ya veremos lo que nos pone a conceder pero no lo hagáis al revés porque si no os arregláis que sin tener cubiertas muchas de las partidas de gasto os podéis volver con la situación de que si obtenéis dos subvenciones incluso tengáis que reintegrar por exceso ¿vale? entonces esto es el artículo fundamental y ya pasaríamos a la siguiente fase hemos presentado nuestro proyecto y nos dan un plazo de subsanación y posteriormente se aplican los criterios de valoración que antes os explicaba ¿bien? ojo también que hay una cuestión aquí importante antes de empezar tienen que haberlo dicho en sus momentos cuando planteábamos los requisitos para presentaros o no si se establece un umbral mínimo de puntuación ser objetivos es decir no os engañéis a solitario no tiene ningún sentido decir bueno me están diciendo que en este apartado debe conseguir un mínimo del 75% de los puntos y yo sé perfectamente que estoy muy flojo con esto pero bueno voy a intentarlo bueno pues no merece la pena es decir que cuando haya convocatorias que tengan ese umbral mínimo aseguraros de manera lo más objetiva posible que los vais a poder conseguir porque si lo ponen es por algo ¿bien? bueno y aquí llegaríamos a la reformulación que es lo que preguntaba una compañera anteriormente ¿cuándo hay reformulación? bueno pues primero tiene que estar establecido en las bases reguladoras segundo si efectivamente está establecido que hay esa posibilidad de reformulación en el momento temporal en el que lo vais a encontrar es en la propuesta de resolución provisional la propuesta de resolución provisional es un primer y además los términos no son aquí casuales es una propuesta y es provisional es decir es lo que os propone la administración respecto a lo que le habéis pedido tú has planteado un proyecto que costaba 100 le pides 70 pues ahora te dicen muy bien hay reformulación yo te planteo 35 puedes llevar a cabo un proyecto similar es decir que cumpla con los mismos criterios de valoración anteriores adaptando tu coste de proyecto a los 35 que yo te he dado pues si es así entonces reformularéis adaptaréis como bien habéis preguntado antes y diréis bueno pues si lo queréis hacer con una lógica lo suyo es que si habíais pedido pues un 70% del coste del proyecto pues que ahora cuanto menos el coste siga esa proporción y digáis bueno pues si me has dado 35 pues yo ahora pongo no me sale exactamente así de cabeza pues 15 bien y mi nuevo proyecto pasa a costar 50 bueno pues ya lo hemos adaptado a lo que me planteáis vosotros que me podéis dar como subvención ¿de acuerdo? pero si no reformuláis el artículo 69 del reglamento vuelve a decir lo mismo dice bueno es un derecho que yo te doy pero que si tú en 10 días no lo aceptas es decir no lo utilizas tu derecho a reformular sobreentiendo y entiendo ya oficialmente en la resolución que vas a llevar a cabo la actividad costando exactamente lo mismo que planteabais en la solicitud ¿de acuerdo? entonces ojito con esto porque a veces la reformulación es que viene bueno yo he dicho 10 días porque es el plazo legal habitual pero bueno economistas bien saben que hay convocatorias que hay reformulaciones de 2 o 3 días y que si no reformulas en esos 2 o 3 días automáticamente te comprometes a realizar la total de la actividad ¿vale? entonces reformular ¿qué es? pues es adecuar en el supuesto también os lo vais a ver muy claro no se trata de cortar por lo sano y reducir presupuestos sin tener ni siquiera claro a qué corresponde se trata de que las actividades iniciales las adaptéis y las volváis a presupuestar si en el proyecto que os digo que tenemos en el supuesto planteábamos tres acciones formativas durante el año pues diré pues no me cargo no dejo 1,25 dejaré 1 o 2 pero no tiene sentido que troce sin que luego eso se corresponda en lo que es la presupuestación económica ¿de acuerdo? reformular es adecuar adecuar mi proyecto a la cantidad que ellos me proponen ¿vale? y luego bueno llegados al punto de la resolución bueno vamos a adelantar esto porque básicamente la resolución definitiva me preguntabais también ¿qué modalidades de pago había? pues hay tres modalidades de pago una que el pago sea anticipado según la ley de subvenciones este supuesto es excepcional pero bueno en el caso de entidades en el nuevo lucro casi todas las que yo conozco son de pago anticipado la ley también habla de con las necesarias garantías pero las entidades en el nuevo lucro estáis exoneradas de constituir garantías cosa que os beneficia mucho respecto a una empresa ¿vale? lo aviso también porque si alguno os piden constituir garantías que sepan que están vulnerando el artículo 47 del reglamento de la ley de subvenciones ¿bien? ese pago anticipado en realidad no es un pago inmediato entonces hay muchos pagos anticipados que bueno que en realidad os da maluquismo porque pues porque ya ha pasado la ejecución completa del proyecto y a veces todavía no ha llegado el pago anticipado pero bueno básicamente lo que viene a significar es que no está condicionado a la justificación que es la segunda modalidad es decir hay una modalidad que la ley contempla como la general que es que solamente se os pagará la subvención en el momento que hayáis justificado la totalidad del proyecto ¿bien? y un término medio son los pagos a cuenta los pagos a cuenta es un sistema combinado de anticipo y de justificación primero o sea pueden anticipar una parte de lo que es la subvención total y a medida que vais justificando la ejecución de vuestro proyecto con facturas y con nóminas entonces os podrán seguir pagando pues distintas partes que establecerá la convocatoria o sea quiero decir que el tanto por ciento de ese pago anticipado no tiene por qué ser uno o tiene que ser otro también lo marcará la propia convocatoria ¿vale? bueno y antes de la justificación os dejo que me hagáis preguntas y la justificación si no me da tiempo pues ¿qué la vamos a hacer? pero creo que es mejor que me plantees las preguntas que hay hasta aquí para que no liemos luego al final pues genial si os parece Pilar no sé si tenías ya algunas dudas sí te hago rápido porque acaba estupendo gracias acaba de decirme porque el tema de pago anticipado estamos teniendo ahora con el Nikotu un problema de que no nos pero si acabas de decir que que diga pago anticipado no quiere decir que paguen prontico sino que puede ser no pago anticipado el único sentido que tiene es ese que no está condicionado a que os utilicéis ahora hay algunos que pagan pronto y otros que pagan ¿y hay algún mecanismo para ponerse en contacto con los convocantes que no pagan pronto? no porque ellos siempre te remiten intervención es decir que yo ya he autorizado el pago y la propia convocatoria lo autoriza en el momento de la resolución pero luego es el interventor el que tiene que dar la firma entonces es que no se puede hacer nada a ver por poder puede recurrirlo y puede ser incluso ha habido casos muy sangrantes que nosotros sí que hemos hecho algún procedimiento para recurrirlo y solicitar el pago junto con los intereses que se habían producido por no haber pagado en el momento de la ejecución pero claro estar a malas también con la administración tampoco te soluciona mucho y luego la otra que tenías en el caso de los costes indirectos por ejemplo un co-working a lo mejor tú tienes un gasto indirecto bien o sea lo que tienes ya presupuestado pero es verdad que en función de qué actividades hagas ese año que a lo mejor puedes hacer a mitad de año cambiaría el porcentaje de imputación a lo que hagas entonces ahí ¿qué recomiendas? es que es lo que digo es razonabilidad contable métodos para hacerlo pues que utilicéis el sentido común en el supuesto que os he preparado lo que hacemos es un proyecto en el cual todos los gastos de todos los proyectos son similares entonces lo que hacemos por ejemplo nosotros es una una memoria explicativa equiparando todos los gastos por igual y decimos pues imputamos un 25% de los gastos a cada proyecto ¿qué teníais que hacer vosotros? pues contar la realidad dices oye mira nuestra organización desarrolla tres proyectos todos los hacen en co-working pero en este vienen más beneficiarios por ejemplo pues eso puede justificar que imputes más a un proyecto que al otro es que no hay nada escrito que te diga la razonabilidad contable es poner esto es poner lo otro o sea lo que te dicen es que lo plantees bajo tu criterio de razonabilidad y de cómo lo planteas luego también a nivel interno es decir que no vale que en la convocatoria lo digamos que imputes más a uno que a otro porque te conviene más pero luego en tu contabilidad interna figury otra cosa tiene que ser razonable conforme a lo que tienes establecido en vuestra en vuestra contabilidad ¿vale? gracias vale pues ¿algo más Elena? no parece que haya dudas ¿no? unos minutillos pues por lo menos para lo que veo fundamental de la justificación bueno por justificación entendemos la parte formal y material la parte material en sí ya la hemos ido viendo es como habéis preguntado antes también es de qué modo y de cómo habéis justificado la realización de vuestras actividades conforme a lo que planteabais bien en la solicitud bien en la reformulación ¿de acuerdo? y los gastos es aquello que implica la comprobación formal es decir cómo qué documentos tenéis que aportar para poder justificar que efectivamente debes regresar las actividades dentro de las modalidades que hay de justificación aquí veis que cuenta justificativa agreditación por módulos y presentación de estados contables bueno la cuenta justificativa no es otra cosa que una memoria de actuación que incluya la relación y los gastos efectivos y sus pagos que demuestren que efectivamente el importe de la subvención se ha justificado por su totalidad es decir tendréis que justificar por un lado gastos por importe de lo concedido y en caso de convocatorias que os exigieran de la cofinanciación gastos por el importe de la parte que decíais que ibais a cofinanciar ¿de acuerdo? siempre en gasto esto es importante más allá de la acreditación de otras subvenciones que hayáis podido tener lo que tenéis que tener claro es la justificación del importe de los gastos que supone la subvención más el compromiso de cofinanciación hay otras submodalidades como la de aportación de informe de auditor que en realidad lo que hace es que a la justificación que tienes que presentar hay que acompañarle un informe de un auditor que viene a hacer una precomprobación pero ojo con esto que esto no implica que lo que se haga un auditor ya tiene validez es decir es una comprobación que el auditor hace pues para facilitar a la administración pero es un gasto que tenéis que asumir vosotros y que no os da ningún tipo de validez a la hora de poder justificar que está totalmente correctamente justificada ¿de acuerdo? entonces lo que ¿con qué vais a tener que justificar? pues con facturas documentos de valor probatorio siempre que cuente con validez de tráfico político mercantil ¿qué viene a ser esto? pues que todos los gastos que justifiquéis tienen que tener nombre de la entidad beneficiaria nombre me refiero a razón social CIF de la entidad beneficiaria desglose del concepto bueno primero descripción del servicio que supone obviamente desglose de la base y del IVA ¿de acuerdo? y cuenta bancaria para refructuar el pago de la factura ¿de acuerdo? porque esa factura o ese documento con valor probatorio no sirve de nada si luego no lo acompañamos de su correspondiente documento de pago que acredite que por ese importe efectivamente no solo habéis recibido el gasto sino que lo habéis pagado ¿de acuerdo? tener cuidado con esto sobre todo la gente que empieza porque hay muchos bancos que dicen que bueno que ya no admiten certificados que se puedan entender como únicos más que como originales y la administración le da igual quiero decir que no es un causa suficiente para mí que te admitan un gasto el decir que tu banco no te permite certificado y yo conozco muchas entidades que no les ha quedado otra que con el paso del tiempo mientras la administración me siga exigiendo este comprobante de pago pues me tengo de cambiar de banco y no me queda otra en cuanto a las nóminas nóminas con su desglose de seguridad social la seguridad social es un gasto subvencionable porque es un gasto para la entidad beneficiaria para la empresa o para la fundación y tenéis que acreditar también lo que es los documentos trimestrales de retenciones de los trabajadores los modelos 111 junto con su modelo 190 de resumen anual ya sea para trabajadores por cuenta ajena del 111 como para los profesionales que también aparecen en el documento deslosando lo que vaya a ser pues eso lo que os decía antes trabajadores propios trabajadores profesionales o contratados ¿de acuerdo? se presentan en la original o fotocopia compulsada aquí ahora que hacemos las publicaciones telemáticas pues ya volvemos un poco a las dudas que están surgiendo la administración pero una recomendación y ya con esto voy a acabar siempre estampillar el documento es decir la mejor prueba de que un documento se entiende como original es que lo estampilléis poniendo lo que es la imputación concreta del porcentaje del gasto que vais a imputar a la subvención ¿de acuerdo? entre otras cosas porque si un gasto no lo estampilláis una administración no tiene por qué entender que solamente por ejemplo imputáis un 35% en cambio si tienes un sello original hecho por vosotros mismos que señaláis específicamente el porcentaje del total del gasto que supone para esa subvención si podréis utilizarlo para otras concreta ¿vale? y bueno como no me gusta ir corriendo os digo simplemente que tenéis el supuesto práctico que resume bueno que recoge mejor dicho todo lo que hemos visto hoy y que nada que espero que que sobre todo los que no tenéis experiencia en todo esto pues os atreváis con ello porque bueno es una época de oportunidades y y hay que aprovecharlas muchas gracias Fernando justo pues aquí aquí lo dejamos efectivamente ¿no? que es un es un dinero que que muchas veces sobre todo desde lo público pues también nos corresponde ¿no? como entidades ciudadanas así que así que muchísimas gracias yo creo que ha sido no se puede hacer más con menos o sea que hasta aquí hasta donde hayamos llegado os compartiré bueno ahora os voy a mandar un correo para compartir los dos materiales una pequeña encuesta para que nos cumplimentéis ya sabéis que así siempre podemos ir mejorando los aspectos que sean necesarios y nada y a las que no lo sabéis pues el 27 de marzo tenemos otra nueva formación vinculada con con temas de productividad eficiencia y seguimiento un poco de nuestra actividad ¿vale? de nuestra actividad empresarial así que y siempre con el enfoque de economía social así que nada Fernando muchísimas gracias gracias a vosotras un placer y muchísimas gracias a todas por estar aquí esta mañana de lunes que tengáis muy buena semana